muy buenas chicos qué tal prehistóricos y prehistóricas como estamos bienvenidos a un nuevo podcast bienvenidos al episodio número 13 vale estamos aquí en otro episodio más otro lunes más otro día más que por cierto es episodio 13 pero mañana es 12 de agosto ojo al dato como siempre cada lunes aquí os traigo las noticias interesantes de la semana que ha pasado que oye no ha sido poco la verdad que hoy tengo 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 que traer muchas fechas y la verdad que son bastante bastante buenas obviamente como siempre en la anterior época dije el tema del sonido de dimos vale y es que creo que ya sé el motivo el cual es el problema y es que hay mucho eco todavía en la habitación y eso puede ser uno de los pequeños problemas que tenga yo con el tema del audio pero si vosotros me decís que se escucha bien se escucha perfecto yo sigo más feliz que una perdí vale así que nada pasamos primeramente como siempre tema de deporte vale tema de deporte y es que bueno pues las olimpiadas vale olimpiadas o olímpicos de parís 2024 y es que bueno vamos a cambiar un poco lo que viene siendo el paradigma español que hemos subido puestos coño hemos subido nos ponemos desde el 22 de la semana pasada o 25 al número 15 vale número 15 para españa con 5 medallas de oro 4 de plata y 9 de bronzen con un total de 18 medallas en las olimpiadas 2024 y luego pues nada eeuu vale se coloca primera posición con 40 medallas de oro 44 de plata 42 de bronce y un total de 126 pedazos de medalla increíble tío increíble y china pues se posiciona como segunda vale con 40 vale de plata perdón de oro 27 de plata y 24 de bronce con un total de 91 y luego pasamos al donde nunca se pone el sol este nombre japón que es 20 de oro 12 de plata y 3d de bronce con un total de 45 vale así que bueno pues nada los eventos destacados acaba de finalizar parece ser el ciclismo en pista oro para oro para andrews vale femenino y se ha llevado el oro y atletismo final triple s alto masculino pues oro para j díaz fortune vale así que perfecto para el español otra medalla más que nos colocamos y bastante bastante guay por cierto otra noticia que no es quería añadirla porque sinceramente se me había olvidado en el cabo de caer ahora el tema de ufc el hermano de topuria vale alexander topuria entra en la ufc 100% confirmado ya ha dicho lo ha puesto en redes sociales tal y cual así que nada el tío súper agradecido adiós al hermano a los entrenos a todos y nada pues tendremos al hermano topuria a los dos hermanitos ahí en ufc a tope de puto power ya sabéis recordaros que dentro de poquito entre comillas octubre pelea y ya vale por el contra max holloway vale que lo sepáis así que nada pasamos rápidamente a bueno pues ha hecho vídeo pública un teaser de la segunda temporada de las series desde las dos dos la adaptación la adaptación se estrenada en 2025 cosa aquí paréntesis increíble y es que todavía no me he visto ni la primera temporada me vi tres capítulos y no visto ninguno más tengo que terminar las 10 cosas que tengo pendientes antes de que finalice el año vale y hablando de serie es una serie que me estoy viendo actualmente y es se llama dos avaos today vale no sé si la he pronunciado bien me subo los cojones pero bueno está en amazon prime ya sabía hablando hablando de amazon prime o podéis suscribir a mi canal de twitch vale de mutt h hubo todo junto y si tenéis amazon país pues agradecería muchísimo ese pedazo de prime que hace que el canal florezca mucho mejor vale esta serie adaptada desde la antigua roma vale en el año 97 creo que era más o menos no recuerdo bien pero bueno tiene 10 episodios una temporada de momento y lo que estoy viendo tampoco me disgusta una serie que ver la verdad dentro que cabe está bastante bastante guay pasamos a tema de videojuegos una noticia que me ha llamado mucho atención y es que lo tengo que enseñar por twitter porque no ha sido por así decirlo oficialmente dicho por starfield pero bueno chicos de betestas ya sabéis estar fin es que se ve una conducción de su querido coche y es que van a meter vehículos vale voy a quitarlo ya por si acaso me salta el copyright y bueno pues parece ser que nada parece que va a haber vehículos para moverte por los planetas en starfield ya sabéis que no hay vehículo que tiene que mover andando con corriendo con el propulsor para explorar todos los coches perdón todos los planetas que haya en el universo de starfield así que bueno pues lo dicho bastante interesante bastante guay un punto a favor de estar fin un poco tarde la verdad pero no vamos a engañar pero bueno nunca mejor tarde que nunca vale nada pasamos ya la noticia bueno final fantasy y 14 crystal world para dispositivos móviles ha sido aprobado en china antes de ser anunciado estos chinos son increíbles vale ha sido registrado en una subsidiaria de tensen ya sabéis en una de las empresas más tochas del mundo de videojuegos japonesa perdón china pues ahí lo tenéis vale pasamos y es que el del ring fue el juego más vendido en eeuu durante el mes de junio que no creas y chin megami tensi tenséi 5 venganza destacan en la lista vale no sé si tenemos por aquí la lista que parece ser que no si ahí está por ahí la lista así una lista que me queda a mí súper claro sabes increíble hasta aquí coño vale vamos a decir la lista venga estos fueron los 20 hubo más vendidos de junio de 2023 con su posición anterior entre paréntesis el símbolo indica ausencia de datos digitales el ven ring cada último de warfare 3 kindos reais chin megami tensi 5 hogar legacy minecraft mlb luigi mansion 2 hd es por si activa es el drive go shishima marvel spiderman papel mario mortal kombat ufc 5 mario car 8 del decor online dragon dogma y el último número 20 street fighter vale pasamos a la siguiente es que el survival horror neumata llegará en agosto a pc playstation 5 y xbox series x y ese pillado en el clásico con deme entre otros títulos ya sabéis con deme ese juego de bueno de play 2 si no me equivoco aquí vemos el trailer la verdad que tiene una pintaza increíble me va a gustar y lo voy a jugar porque ya sabéis que yo soy no soy no me llamo fanático pero me gustan los juegos de miedo me gusta pasar el miedo así que que menos que jugar a este tipo de juego vale anunciado la fecha de anunciado la fecha de lanzamiento este subió en primera persona desarrollado en el debut de estudio de deadbolt interactive inspirado por juegos como condemned criminal origin vale la trama nos sitúa en un complejo residencial que nos dejan de desaparecer habitantes nuestro papel será el de un detective que tratará de descubrir que está destruyendo mientras recupera sus recuerdos vale saldrá este 20 de agosto ya sabéis estamos a 12 cuando estoy escuchando esto estamos a 12 de agosto y el 20 de agosto ya tendréis otro juego más así que duro contra el muro vale ya sabéis lo que he dicho antes play play 5 equipos series x y pc vale pasamos a la siguiente y es que capcom comienza a publicar vídeos de introducción a monster hunter wild mecánicas armas y más vale la compañía japonesa irá publicando a diario un nuevo vídeo en el canal oficial de monster hunter sobre la próxima entrega de la franquicia que vimos por primera vez a finales del año pasado y reapareció con nuevos trailes en el stage of the play y samuel game fest vale así que bueno pues si os gusta montes antes yo he de decir que nunca jugando a un monster hunter puede que lo juegue algún día no sé hay muchos juegos pendientes el juego de estrategia cataclismo supera el juego de estrategia cataclismo supera las 120 mil copias vendidas es el título de digital sam que más rápido supera los 100 mil unidades vale el juego de estrategia construcción insupervencia del estudio valenciano responsable de moonlighter y de mage secker moonlighter muy buen juego por cierto si no habéis jugado nunca un juego super indie que está súper bonito y súper guapo vale a león legend story ha superado a 120 mil copias vendidas en sus dos primeras semanas el juego por ciento en insta gaming está 18 con 99 según ha indicado el estudio es el juego más rápido de la compañía en superar las 5 unidades además del mejor valor del team 93% de revista positiva pues nada muchísimas felicidades se publicó el 22 julio en acceso anticipado para muchísima felicidad a cataclismo la verdad a la empresa valenciana española a tope con los videojuegos así que me alegro un montonazo high of light tendrá adaptación animada producida por jb smoke up you entusias el juego a superar los 8 millones de jugadores este juego me lo dijo álvaro de su temi un abracito por aquí si me estás escuchando o me sigues escuchando que no lo sé que nos veremos la semana que viene bueno esta semana cuando esté escuchando esto nos veremos al martes vale y es que este juego es una paranoia porque las armas es un cachondeo puro y duro y no lo he jugado todavía tengo pendiente tengo que jugarlo lo tengo ya instalado en el ordenador lo pasa es que tengo que terminar un par de juegos y nada más que terminemos ese juego voy a darle a este y vamos a ver la risa y los holgóreos que se van a venir vale y es que conocido por su padre como león encargo de producir la serie a través de su compañía internet side production fundada en 2023 en muchas veces tiene el propio videojuego como una de las voces de las pistolas en este caso bus aunque no se ha confirmado su participación como actor de doblaje en la serie fuente de online asegura que es muy probable que repita su papel el acto ha indicado a deadline que squash game le vendió el juego como cuando le dijeron que interpretaría un pez que dispara como vegano creo que los peces debían tener derecho a defenderse aunque si sobre la serie de animación considera que es algo que era algo inevitable y que de la misma manera que el estudio le ayudó a introducirse en los videojuegos el ayudar a squash a entrar en el mundo de la televisión perfecto tenemos serie antes de ver la serie vamos a intentar ver jugar al juego y pasamos al siguiente y es que anunciada la primera tanda de juegos de xbox gamepad del mes de agosto ya sabéis lo he dicho en mis directos anteriores vale mafiosos marsupiales y extraterrestres vale y es que los juegos que van a ser anunciados que ya son anunciados dos de ellos falta el tercero es crash bandicole sunning trilogy vale creature of ava el juego cual estoy más jugando actualmente ahora mismo y luego será mafia de fin de edición la verdad que tres juegos muy muy buen juego la verdad así que bueno pues nada lo dicho primero llegará será crear tu juego java el 7 de agosto ya ha sido vale que lo estamos jugando actualmente es decir que aquí hacemos un inciso un paréntesis dije que me está gustando mucho crear tu juego java vale criaturas de java pero hay cosas que me están fallando no sé si es que el juego en sí me gustaría que la gente de pc que tenga ordenadores buenos puede ver ese juego y me diga si es se le va mucho le tira demasiado o es que mi ordenador o es que se ha instalado sin problemas y después hay otra cosa otro lado bastante interesante que nada mucho braje que eso también lo pongo mucho entre paréntesis entre comillas y es que no sé si es que el juego se me ha instalado mal o es que el juego es así en plan cuando tú tienes que hablar con los personajes los personajes no hablan se quedan callados tú tienes que estar todo el rato leyendo la información sabes y es un poco bien pero bueno por lo demás bastante bueno y bueno el 8 de agosto se publicó vale crash bandico sunning trilogy vale ya sabes el revuctor que incluye la versión hermantilizada de las tres primeras entregas de activision de gran bandico vale crash bandico 1 crash bandico 2 cortex strike back y crash bandico 3 warped vale los cuales lo vamos a jugar en directo no lo pasaremos porque yo lo probé hace muchísimo tiempo este gran bandico pero no lo jugó en directo ni nada sino echarle un vistazo lo probé tal y cual y poco más pero tengo ganas de traerlo aquí al canal ya que soy fanático de ahí sí me considero fanático de crash bandico desde chiquitito así que puedo traer al canal y también tengo que seguir con la saga de spiro el 2 y el 3 por cierto vale y el 3 de agosto vale será el turno de mafia de fin de edation para xbox pc y cloud vale remédio clásico juego de acción desarrollado por hangar 3d y publicado por 2k game vale ese también lo vamos a traer en directo para jugarlo un mosquito cabrón lo traeremos en directo para jugarlo y disfrutar lo que nunca ha jugado a un mafia vale pasamos a la siguiente y es que cool of the land recibirá la próxima semana el dlc pal green pack con un cómic interactivo además de nuevas misiones y aspectos nunca jugó este juego la verdad que no lo he visto nunca pero bueno puede estar chulo o divertido puede ser no sé no lo jugó la verdad nunca así que nada este contenido de adicciones de pago para el juego de massive monster incluye un comité activo guionizado por el foco zoom e ilustrado por carles dalmao según indica la editora pilgrim mostrará el mundo de cool of the lab como nunca antes lo había visto con personas ya conocidos y algunos no por conocer y muchos misterios que descubrir vale si estoy yendo un poco rápido porque muchas veces me entra hasta sueño hablando y no puede ser vale y también es verdad que hay poquitas noticias vale son noticias irrelevante noticias que no tienen mucha importancia las que son más importantes pues sí obviamente me voy a parar y las que no pues paso rápido porque son a menos tres acciones o parche o un dlc sabe que no influye tanto vale estar world jedi su vivo llegará playstation 4 xbox one en septiembre chavales estáis apuntando las fechas para este final de año tenemos muchas cosas para este final de año y tenemos muchas fechas para este final de año tío increíble vale y es que electrónica ha anunciado que star world jedi su vivo llega a playstation 5 xbox one el próximo día 17 de septiembre lo tenemos ya casi a la vuelta de la esquina porque mañana es 12 entramos en la semana de 15 o sea en mitad de mes agosto ya mismo no está diciendo se está poniendo las gafas de sol y está diciendo escúchame hasta el año que viene luca y así será vale el precio del juego en playstation 4 xbox one será de 49 con 99 dólares y las reservas ya están activas por si os gusta estar world yo es de muchísimo tiempo que no jugamos star world lo tengo pendiente también para jugar porque los únicos star walker a yo jugaba star world battlefront los battlefront 2 y de ese rollo que era más shooter más multijugador saber eso sí me gustaba un montón pasamos al siguiente y es que aquí es place the road hayat se publicará en octubre play 5 equipo serie xs y pc vale el videojuego ambientado en el universo de la saga cinematográfica de terror un lugar tranquilo ha sido desarrollado por el estudio de storming gays remotes torment fader ese esbo que han hecho esta gente vale encargándose de saber interactiva editarlo en precisión 5 en vivo series x7 y pc en él nos pondremos la piel de álex una chica que sufre asma y que tratará de sobrevivir al apocalipsis causando polimación de una red de línea junto a su novio martín madre mía un lugar tranquilo la que la gente no habla y encima la tía tiene asma yo me cago en todo lo cagable hermano yo me cago en todo lo cagable increíble pero bueno pasamos a la siguiente y es que playstation 5 supera los 61 con 7 millones de consolas distribuidas sumando 2 con 4 millones en el último trimestre los ingresos y beneficios aumentan pero las ventas de hardware se ralentizan porque vale y es que bueno durante estos tres meses se distribuyeron 2 con 4 millones de consolas precisión 5 una cifra inferior a los 3 con 3 millones del mismo trimestre anterior vale en todas se ha distribuido 61 con 7 millones de consolas de play 5 una cifra ligeramente inferior a la de presión 4 con lanzamientos alineados 63 con 5 tras 15 trimestres en el mercado bueno pues porque creéis vamos a pararnos aquí porque porque creéis que pasa esto porque playstation 5 ya nos llama es muy cara vale mejor comprarte un ordenador y jugar a juegos no sé por qué bueno la otra cien también podría ser la otra cien podría ser perfectísima gente de que la gente se ha cansado de jugar sabe que eso es otra cosa también importante pero bueno precisamente con felicidades por 61 con 7 millones la verdad que lo veo poco para hacer la playstation 5 y bueno hay gente que sigue comprando me acuerdo a la época en la que no había playstation 5 y las play se vendían por 900 pavos me acuerdo de esa época que lol bajamos a la siguiente noticia y el juego de fútbol free to play ufl se lanzará en septiembre otra fecha para apuntar en tu cuaderno se ha podido probar en dos ventas abiertas este verano vale yo no lo probó por cierto este juego de free to play se anunció en el año 2021 con la intención de llegar a consolas en 2022 tras varios retrasos y pruebas cerradas el pasado mes de junio se pudo probar una primera beta abierta a la que siguió una segunda este mes de agosto según la desarrolladora entre ambos periodos se crearon 1,5 millones de equipos en más de 100 países el CEO de la compañía Eugène Nashilov asegura que el lanzamiento será solo el principio y promete a su lesión es constante strike in con todas finales de 2023 con una inversión de 40 millones del jugador cristiano raro que formaba parte de la campaña promocionada de los juegos madre mía cristiano soltando billetes porque le puede y le sobra con dos cojones la compañía ha reiterado desde el principio que el juego no será pay to win sino justo con el jugador y que empajará a jugadores con movilidad similar ufl ufl se lanzará el 12 de septiembre en playstation 5 x 2 series x y s y habrá un acceso anticipado de 17 días para los compradores de un starter pay que cuestan 15 pesos para gastar chicos que es el hundio y vámonos que nos vamos siguiente noticia y square en y reduce ingresos pero aumenta beneficio en un club en un cubán marcado por la ausencia de grandes lanzamientos la división de mmo es la más rentable con diferencia vale durante el primer trimestre del año fiscal la división de videojuegos de 40 ingresos 43 mil 905 millones de yenes un 26 con 9 menos que el mismo periodo del año anterior a nivel de beneficio en cambio los nueve mil 771 millones de yenes supusieron un aumento del 255 con 9 con respecto al mismo periodo de 2023 madre de mi vida del amor hermoso cuánto dinero que de porcentaje por favor este trimestre se criticó por la ausencia de grandes lanzamientos la división hd de juegos para pc y consolas en este periodo se publicaron sagas en emerald billón y el recompletorio kinder herrs integro master país en sting que se comparaban a nivel de ingresos con lanzamientos de final fantasy 16 y final fantasy pixel remaster en los mismos tres meses del año anterior los ingresos fueron de 12 mil 300 millones de yenes frente a los 28.900 millones del mismo trimestre de 2023 vale pasamos a la siguiente y es que la división de videojuegos de sega sigue aumentando ingresos y beneficios en el cubán gracias a robion también destaca el lanzamiento de shin megami tensei 5 venganz y bueno pues nada la división de videojuegos de acompañamiento de ingresos con respecto al anterior hasta los 72 mil 500 millones de yenes un 34% más que el periodo anterior también crecieron los beneficios hasta los 11 mil 800 millones de yenes un más 274 por ciento ole vuestros cojones macho madre tenía que de porcentaje que barbaridad que espectáculo increíble de increíble vale y es que sin megan y ten 65 vengan que vendió 500.000 copias en sus primeros tres días y de lanzamientos pasados como un icon o verlo y personas 5 royal que han seguido vendiendo de forma consistente las 20 de juegos nuevos ascendieron a 3900 millones de yenes por 11.200 de juegos de catálogo pasado wow increíble cuando eso es eso las cosas como son cuando un juego te peta de verdad o sea cuando un juego tú creas un juego y los petas ese juego es no la gallina de oro porque no va a parar no va a morir algún día de que la gente no compre bueno en verdad en verdad sí porque como un juego te pete como estilo gta 5 que la gente a día de hoy se sigue comprando el gta 5 que un coño no tiene gta 5 por dios si han regalado si es que poco más y no lo tienen a la cara porque ya no quieren más y la gente sigue comprando pues yo creo que eso es lo mismo cuando tú una compañía crea un juego y lo peta ese juego va a seguir dando dinero dando dinero dando dinero a futuro a futuro y no a parar de dar dinero sabe y eso muchas veces en lo de esto me saldrá el nombre en los ingresos vale se nota un montón porque a mejor tú dices va este juego o sea te puede salvar el trimestre sabe un juego así te puede salvar el trimestre mamando dice pues mira de este trimestre creado cuatro juegos perdón cuatro juegos vale no nos han dado beneficios cinco juegos vale este nuevo este nuevo este nuevo y son porcentajes bajitos sabe pero a lo mejor llega al último utiliza y este de que juego y cada uno es más de un 50% pues este juego hace ya de un año o dos pero a la gente aún sigue comprándolo y jugando lo sabe tú ya pues muy bien y gastándose dinero si tienen compras integradas te puede salvar en la empresa te puede salvar perfectísimamente un año fiscal perfectísimamente vale pasamos eso como datos y vale pasamos a la siguiente y es que el el early asset de arena breakout infinite comienza la semana que viene exclusivamente en pc vale según ha explicado su desarrollo amor fan estudio durante este periodo se centrará en la optimización en introducir nuevas funciones y ajustar la jugabilidad y los sistemas de monetización o billetes mediante la inter las iteraciones hoy hay faltado una interacciones rápidas tras recomendar el feedback de los usuarios el juego free to play celebró a principios de este año una beta cerrada pero ahora incluirá novedades como el mapa harmony nuevas armas y equipamientos cámaras de muerte y espectador 4 y demás adicionales y mejoras técnicas que han permitido reducir los requisitos mínimos hasta la tarjeta de gti 960 de invidia vale la predescarga para él el día se comenzará el día 12 de agosto pues ya chavales chavales ahí lo tenéis mañana de 12 es el día para probar este free to play de arena breakout infinitiva de un diente de respecto a la fecha para la versión 1.0 definitiva el equipo promete dar novedades en la games con que se celebrará finales de este mes aquí tenéis bueno pues el trailecillo vale que no se ve mucho gameplay se ve mucha cinemática muy bonito todo pero yo quiero ver no se ve gameplay así que no voy a mostrar nada básicamente lo esperaremos oye pues si mañana puedo lo pruebo un ratito sabe meta tierra estudio reddit a da un nombre más reconocibles dentro del sector de juego para vr vale y es que reddit a down fue fundada en 2003 por el extravadores de nautido y blizzard sus primeros proyectos fueron entregas para psp de la franquicia y andáster juegazo y god of war juegazo también pero con pero la colaboración con sony alcanzó su puntualidad en 2015 con the order 1886 un título que no acabo de converse ni a prensa especializada ni al público pero que sigue siendo uno de los grandes hitos técnicos de playstation 4 por cierto otro juego que tampoco los jugadores y tengo que probarlo tras ello empezaron a centrar su atención en la realidad virtual creando lones eco en 2017 unos títulos más aplaudidos de oculus rift tras él llegaron eco arena y eco combat redoblando la apuesta por vr meta comprarse el estudio en 2020 convertirse en el nombre más conocido dentro de estudios internos de oculus en 2021 poco después de la acción llegó lones eco 2 mientras ya había realizado despidos en red y act down el pasado mes de febrero pero hoy la decisión cerrarlo por completo aquí de forma inmediata vale en el primer trimestre de hecho las pérdidas de realidad fueron de 3 mil 800 millones de dólares y el segundo trimestre aumentaron hasta 4 mil 500 millones de dólares el plan según se filtró a mediados de julio es que meta reduzca el presupuesto de realidad en un 20% para el 2026 qué pena tío pero bueno yo lo digo rápido y yo soy muy sincero en américa el tema de juego videojuegos yo creo cuando no sé yo pienso esto es mentira o no es cierto no sé aunque me estoy equivocando pero yo mi pensamiento lo voy a lanzar y es que muchas veces cuando hablamos de muchos despidos que suelo decir muchas noticias sobre despidos y tal después digo tío this is america sabe bro de que no pasa nada que allí te 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 despiden abres tiras una piedra una lata y ya hay 25 puestos de trabajo y más si eres tema de programación de videojuegos tema todo ese rollo hay trabajo allí siempre y es que allí allí te pueden morir sabe trabajando allí no hay problema así que bueno pues no pasa nada reddit add down ya habrá otros juegos así en dvr para en el futuro segurísimamente y me está raro que esté despidiendo gente a saber lo que está pensando pasamos a la siguiente y es que el terror en primera persona de de oculis llegará a pc ps5 xbox one series x y s desarrollado por el estudio de valisoletano daloar vale este juego de terror psicológico en primera persona está siendo desarrollado por en valladolid por el estudio daloar anteriormente pentaquil estudio nuestro papel es el de alan revel un investigador de sucesos paranormales que viaja a gunstone la isla en la que su padre nació y pasó sus primeros años de vida armando con un péndulo místico que le permite interactuar con el entorno rebel tratará de descubrir que en los años 50 en gunstone y su relación con una secta macabra saldrá en 2025 playstation 5 empecé equipo serie x y s tiene muy muy buena pinta vale tampoco este rollo me encanta dios de este rollo me flipa por la gente si está viendo un vídeo en youtube el podcast en youtube estoy mostrando el trailer vale pero tiene un rollete así muy chulo muy macabro y ese rollo ese hay esas cositas a mí me gusta mucho me gusta me gusta la verdad que sí aparte sobre todo el terror psicológico que es lo mejor porque no te muestra nada apenas y si no te muestra nada apenas pues mucho mejor porque si te vas a asustar más y lo vas a pasar más puta sabe así que bastante guay y bonito y fresco nada tendremos juegos de miedo de momento de los juegos de miedo por ahí bastante nice pasamos al siguiente y es que nexon muestra 15 minutos de gameplay del hack and lash the first berserker cazan ambientado en el universo de dungeon and fighter vale no sé si os gustan los juegos de hack and lash desarrollar ese tipo de juegos vale el juego se ambienta en un universo de dungeon and fighter en una ip más importante de la subcronar nexon que también han servido como base para el juego de lucha dnf dnf duel vale aquí estáis viendo el juego el juego se ve bastante bonito la verdad no está mal ahora que está chinito hablando a ver si se ve un poquito mejor me gustaría ver gameplay por favor ahí está este es el juego el juego no se ve mal no es mi rollo nunca jugó este tipo de juegos la verdad nunca he jugado este rollo de juego pero me quiero meter en este mundo a jugar deben de aprobar todos los géneros posibles de juego tengo que aparte el juego se ve súper guapo tío no sé cada vez me está gustando más los juegos de cómo se llaman tío de hay de fantasía no de monstruos raros de bichos enormes de no sé cosas así sabe y la verdad que me llama un montón de atención los japoneses y los chinos hacen juegos así muy muy chulos tío y molan un montón sabe este nicho tan grande pegar espalazos hasta que reviente por más o menos lo mismo un estilo god of war sabe más o menos ese es el rollo pasamos a la siguiente y es que bandai nanco anuncia dragon ball project multi un moda 4 contra 4 que tendrá una meta regional este mes crimen of leyes vale así que nada tenemos un moda tío de no me lo esperaba yo la verdad un 4 contra 4 este coste nada fanáticos de dragon ball aquí lo tenéis álvaro si me está escuchando ya sabes aquí lo tiene este tío es flipante no me esperaba yo un moda tío es un estilo rollo puede ser como bueno más o menos como league of legends por así no más o menos no tiene interesante las peleas la verdad para que no sea mejor el típico juego que cuando juegas 34 partidas ya está aburrido pero bueno para echar el rato nunca viene mal vale the lord of the rain return to demoria llegar a este mes a equipo series x y ese junto a un gran parche de golden undale añade cross play modo sandbox y más este juego vale de construcción y supervivencia de free range game se publicó en pc y ps5 en octubre de 2023 siendo inicialmente exclusivos de picking store la aventura se sitúa en la cuarta edad después de la teoría del señor los anillos y nos ponen la piel vale en la piel de un grupo de enanos que viaja a memoria para hacerla vitales de nuevo para los súbditos de kim lee no me dice nada la verdad no me dice para nada nada este juego los juegos de señores anillos últimamente entre los de el juego de golem que por ejemplo tengo que traer para jugarlo y luego el juego este demoria tío me parece mierda desde los últimos que fueron el que el de este como se llaman los la edad media por la tierra media o algo de eso las sombras de mordor y la otra era ahí cuál era el otro día bueno no me acuerdo ahora mismo ese tiro ese juego la verdad que me gustaron muchísimo me los pasé en directo pero están sacando juegos de mierda del señor anillo cosa la cual no sé por qué pero no sé no sé no sé no sé la verdad que no me no me hallo por qué pero bueno van per su vivo llegará a petición 4 y 5 este mes junto a todos los dlc vale este juego yo no lo he entendido nunca lo jugando no sé por qué pero bueno la gente juega este tipo de juego vale se lanza en acceso anticipado en pc el año 2021 y se conté otros títulos por su precio de apenas 4 euros y por adictivo de su fórmula la versión 1.0 se lanzó en 2022 entonces ha estado presente en equipo switch android ios y mac la versión de playstation que llevaba de un tiempo pendiente parecía haberse atascado a sus desarrolladores pero hoy se ha anunciado por fin su fecha de lanzamiento el lanzamiento de van per su vivo en precisión incluirá todo el contenido gratuito hasta la fecha con unos 40 personas jugables y los 4 dlc de pago legacy of moon spell type of the forker m emergencia meeting y an operation guns disponibles para su compra en la playstation store el juego costará 4,99 euros y cada uno de los dlc costará 1,99 strike el gatito sorpresa llegará nintendo switch en noviembre larga espera el gatito saldrá el 19 de octubre de 2024 se ha desvelado la fecha tras un nuevo trailer vale nada el train un juego muy bonito del gatito la verdad que os recomiendo encadenadamente con los way tanto en pc playstation o switch como queráis me da exactamente igual pero jugarlo porque la verdad está bastante guay y la historia verdad que es muy muy bonita con ese gatito tan gracioso y tan pequeñito pasamos a la siguiente y por cierto la mecánica del gato está muy bien hecha la edición física de de the rising de luz remaster llegará el 8 de noviembre mes y medio después que en digital vale el remedio con el el re engine del clásico juego de zombies de xbox 360 se publica mes y medio antes de en formato digital el 19 de septiembre contando con versiones para playstation 5 xbox series x y s y pc a través de steam la compañía la compañía japonesa además ha aprovechado la ocasión para publicar un nuevo vídeo mostrando algunas de las mejores que incluye esta nueva versión con la de calidades de vida nuevos filtros para hacer fotografías y los diseños me ha dado algunos personales secundarios o de los psicópatas vale como estáis viendo el juego aquí bueno vamos a echar los mitazos rápido vale ahí está bueno y tiene la hora ya estamos viendo como los zombies sigue el mismo juego sigue igual vale a mí este juego me parece un poco de decir ah pues muy bien tío no sé me parece un juego de yo lo jugado en su tiempo y sinceramente me parece un juego porquería tío porque es un cachondeo no tiene nada que hacer no sé me parece un poco la verdad pero bueno así está en game para si tal lo ponen pues mira le echaremos un mitacillo y para matar unos cuantos zombies pues no está nada o nada mal es más es más desgracia la verdad este juego para que lo sepáis pasamos así es que sega desvela los títulos que mostrará en la game con 2024 hay uno todavía no anunciado pasamos a la lista a ver para beber el primero de sonic x shadow generation el cual se podrá jugar por primera vez en europa como ya sabréis esta versión mejorada del sonic generation 2011 incluyendo remasterización de la campaña y nuevos contenidos con shadow como protagonista disponible a partir del 25 de octubre para la playstation 5 la playstation 4 xbox x y es xbox one nintendo switch y pc vale el segundo juego es meta por refazancio que también debutará en formato jugable en el viejo continente en la nueva ip de atlus y ha sido creado por los responsables de personas y que se trata de uno de los títulos más esperados por parte de los fans de los jrpg la sorpresa es que completando el line app de títulos jugables en el stand habrá un proyecto todavía no anunciado no hay pistas al respecto aunque celebrándose la fe en alemania lo más probable es que se trate de un juego desarrollado por alguno de los estudios de sega en europa la game con por ciento si no lo sabéis será el día 21 al 25 de agosto vale en colmese en la ciudad de colonia en la noche del día 20 además se celebrará el opening night live con un nuevo tren de proyectos para los próximos meses y años vale pasamos a la siguiente noticia y es que ya sabéis hace poquito los estuve jugando hace poquito me lo pasé en vélez y es que betesta publica una nueva versión mejorada de doom más doom 2 en pc playstation switch y xbox incluye un capítulo nuevo soporte mejora para mod y partidas online y más hace poco relativamente el fin de semana pasado estuve jugando al doom de 1993 o 94 no me acuerdo bien y me lo estuve pasando jugaré al 2 vale jugaré al 3 y jugaré a los próximos doom que haya vale que no me ha pasado menos el doom de 2016 el doom eternal que eso obviamente ya me lo he pasado y no me los veo volver a pasar pero si me quiero pasar estos juegos porque la verdad que los veo muy clásicos y yo se ve exactamente igual pero con obviamente con mucho mejor texturilla que la ha metido sabes de 60 gps en 1080 así que ahí va a ver ahí va a ver traca y va a ver leña y tengo la verdad que tengo muchísimas ganas de volver a jugarlo porque es que la verdad que el puto juego de los dun te enganchan tío y aparte que tengo muchísimos buenos recuerdos de cuando era pequeño que jugaba estos juegos y la verdad que nunca llegaba a grandes niveles porque siempre me mataban y era muy malo pero siempre tengo ganas de matar y matar y matar y matar la verdad que tengo muchísimas ganas así que nada pues nada chicos si no tenéis nada que hacer este agosto tenéis ahí doom 1 y doom 2 para game pass sin problema jugarlo y echáis un buen rato y sobre todo volvéis a vuestras antiguas hazañas sabe yo lo voy a jugar lo traeré en directo dentro de poquito y le daremos bien duro matando demonios pasamos a la siguiente y es que puedo guardar nada otro juego tengo pendiente entre comillas desvela sus requisitos técnicos empecé incluyendo 190 gigas libres en ssd el por sale en septiembre vale son ya desvelado los requisitos técnicos de modo guardar no vale como se indicó en aquel entonces el por será compatible con envidia dls s 3.7 fcr 3.2 en 3.1 e intel xg ss 1.3 entre otras tecnologías además de soporte para resoluciones súper ultra guay y opción de desbloquear el frame rate vale y vamos a ver para poder jugar a 1080 necesitaremos de al menos 8 gigas de ram y una media gtx 110 60 aunque el requisito más destacado son sin duda los 190 gigas de espacio libre en un sd que será necesario para poder jugar en cualquiera de las configuraciones gráficas disponibles para irnos al otro lado de la tabla podremos jugar a 4k y 60 fps en ultra necesitaremos una rtx 40 70 ti y 16 gigas de ram vale al igual que suede con godo shishima será obligatorio tener una cuenta de expectation network para poder hacer al contenido aquí puedes leer nuestro análisis de godo guardar raro que eso a mí no me interesa una mierda este juego la verdad que lo dejé a media porque bueno ni a media yo creo que fue un cuarto de rato tío porque es que me aburrió me aburrió muchísimo y no tuve cojones de seguir jugando la verdad y aparte como estaba jugando en la p4 me digo digo es que me paso tres kilos de jugarlo sabes no tengo pendiente tengo ganas de jugarlo tengo ganas de pasármelo porque ya sabéis que bueno pues es godo guard sabe el godo guard es kratos me gusta este personaje me gusta la saca de godo guard pero grande no sé es que ya te digo que yo creo porque era playstation 4 y ya me daba pereza tengo aprecio 4 en el salón conectada pero es que se pega no entiendo literalmente no entiendo ahí punto sabe y ahora con el ordenador y tal pues es otro rojo la verdad bueno pasamos a la siguiente noticia y es que wolf ey el estudio del fundador de arcane de vela las primeras imágenes de sus próximos u otras way west el director de dicterones y prey nos lleva a una américa alternativa vale estoy dirigido por rafael colón colantonio fundador original de arcane y director de prey y dicterones aún no tiene nombre plataforma ni ventana de lanzamiento aproximada nuestros compañeros de euro gamer en reino unido han entrevistado al propio col antonio director creativo de este nuevo título y el productor ejecutivo juli roby para conocer un poco más del proyecto se trata de un rpg me gusta de acción en primera persona mientras en una norteamérica alternativa con estética retro cifi en el siglo 20 dos décadas después de una de un gran evento que ha cambiado el mundo y sobre el que aún no quieren desvelar nada vale el juego pues bueno vamos a ver qué tal es me gustaría 1000 se ve desde arriba este rollo como diablo es raro muy raro no sé no se habrá que echarle un vistazo la verdad a nivel artístico y de gameplay lo definen como un cruce entre fallos y dicterones con un toque más rpg tendremos numerosas misiones que podemos acometer de diferentes maneras disparando dialogando infiltrándonos aunque no usan las palabras mundo abierto el juego será continuo en lugar de instanciado como web web y podemos matar a cualquier persona sobre el universo de world e indica que aunque el entorno de las primarias misiones puede recordar a un western a nivel de historia estará más cerca de la ciencia ficción bueno pues nada lo dicho pasamos al siguiente y es que el equipo de fallout london se establecerá como estudio independiente no me testa no hablando con nosotros el team fallon el equipo de desarrollar responsables de popular mod fallout long ha anunciado su intención de establecerse como estudio independiente declaraciones a la bbc el líder del team fallon dean carter explica que por mucho que me guste el hecho de que este es un proyecto gratuito que podemos ofrecer gratis a la comunidad gratis no nos paga nuestra factura ha sido genial para nosotros que tanta gente que ha disfrutado de fallout london nos haya donado dinero y vamos a destinar eso a team fallon esperamos lanzar nuestra propia compañía de juegos indie lo cual nos permitirá tener nuestras propias ideas crear nuestros propios juegos y trabajar sin tener que hablar con nadie por encima de nosotros como belleza o algo así pues digo me me congratula me alegro un montón de que vayan creando nuevos estudios para para videojuegos y sobre todo hindi que ya sabéis que me encantan los hindi y bueno pues lo tengo pendiente también este fallout london yo creo que este fallout london lo traeré lo más seguro que a finales de año o a principios de año de 2025 porque es que se me acumulan juego sin juego sin juego sin juego y no puedo y este dlc la verdad que es muy largo vale este este dlc es muy larguito ya sabe que yo hablé hice una noticia creo que fue el poco anterior o la anterior así que bueno pues lo dicho pasamos a la siguiente y es que tú una eterna ya tiene el soporte oficial para mod y la herramienta y estudio en formato beta vale hoy parece ser que es la cosa de doom tras instalar el nuevo parche de 6.66 red 3 beta los usuarios pueden navegar descargar y jugar a mod a través de la función pc model preview por el evento sólo estará disponible steam pero la compañía dice que estará también en la microsoft pronto para acceder a la beta tenéis que hacer clic en el con el botón derecho en doom eterna en la biblioteca y acceder a las opciones de propiedades una vez ahí ir a la sesión betas y seleccionar pc mod preview en el menú desplegable aceptar para guardar la selección y esperar a que se descargue la actualización vale así que bueno pues nada lo dicho la competitividad oficial con mod de doom eterna se anunció como parte de la quest con 2024 que termina hoy en el evento también se anunció el nuevo bullet doom más doom 2 con varias novedades en las versiones clásicas de los dos clásicos de culto de estudio norteamericano y de software mientras sigue trabajando en la próxima entrega de la franquicia doom the dark ace su lanzamiento está previsto para el año que viene con versiones de prestigio 5 equipo series xs y pc ese tengo muchísimas ganas de jugarlo digo el doom the dark ace tengo mucha ganas de jugarlo porque se le metía con el escudo y eso hay que reventar a los putos demonios pasamos a la siguiente noticia y última de videojuegos y es que texto reiterar reitera que no podrá sus juegos triple a de lanzamiento en servicios de suscripción nuestras decisiones son racionales vale el directivo reconocido que cree que la decisión de microsoft de poner carlos y blanco 6 desde el primer día en equipo para aumentar a las cifras de suscripciones para microsoft pero que su política es distinta creo que ofrecer un título destacado de precio premium en un servicio de suscripción el día de lanzamiento empujará a los consumidores a ese servicio de suscripción al menos durante un periodo de tiempo pero cerni dice que eso no afectará a sus planes y que y que movimientos como el de microsoft no afecta a nuestras decisiones porque nuestras decisiones son racionales el gran lanzamiento de texto para el próximo año es sin duda grandes auto 6 producido por rockstar su más que probable éxito será un buen balón de signos para una textura que en tiempo reciente ha efectuado despido recorte y ha cerrado estudios como intercept game o roll 7 aparte está está planteándose el cierre o venta del sello de publicación de títulos independientes como private division vale vamos a hacer aquí un alto porque yo creo que esto es una noticia interesante y la cual hay que reflexionar y pensar sobre este tema este tema y es que tiene toda razón imaginaos call of duty vale cada dos de blanco 6 que es el caso y que por cierto no han salido noticias pero lo digo desde aquí porque me acabo de acordar ahora gracias a este chico que ha creado la noticia y es que antes vamos a hablar ahora después de blanco 6 pero vamos a hablar sobre esta noticia y es que lo que quiere decir y que lo entiendo y que creo que tiene razón este hombre vale no sé cómo se llama este es traducción y vale es que si tú pones tú creas un juego triple a imagínate god of war vale god of war está en game pass imagínate vale en playstation plus y te lo ponen el mismo día de playstation plus vale tú pagas una mensualidad vale tú pagas una mensualidad tú paga yo que sé cuánto cuesta al game pass creo que son 14 euros lo que cuesta y el péter y un pulmado menos que me costará lo mismo porque que pagas 14 euros con 14 euros ya compras el mes y te puedes comprar y puedes jugar al juego desde primera primer día de lanzamiento que quiere decir que ya una vez termina el game para lo mejor esa persona deja de comprar game pass porque o playstation plus porque ya ha querido jugar ese juego te vienen beneficios por una y te vienen beneficios por otra yo creo yo creo que es más razonable comprar o sea esos juegos así triple a sacarlo sin game pass sin primer día de salida sino lo mejor a la semana vale o yo sea al mes o al tiempo porque porque así los jugadores van para comprarse el juego y se gastan yo que sé 50 60 70 80 euros dependiendo lo que cueste el juego en ese momento si dependiendo de qué plataforma esté jugando pensáis lo mismo que yo no pensáis lo mismo que yo de que es mejor a ver para nosotros es mucho mejor que sale desde primera opción del tirón sabe desde primera instancia sacarlo para lo tenemos nosotros porque porque mucho mejor yo pago tres meses de suscripción me sale ya el nuevo el calo de util nuevo el blanco 6 lo tengo ya el día de lanzamiento lo tengo los juegos no me gusta dejo de jugarlo desistarlo y ya no me he gastado yo 50 60 pago en el nuevo calo de útil porque porque lo tengo ya en mi suscripción de gamepad y listo y eso lo que pasa que pierdes la opción la venta directa porque tú luego eso no lo puedes devolver tú pagas una mensualidad pero es que a lo mejor en ese tipo que paga el calo de útil si pago la mensualidad y ya luego digo mira es que no tengo tiempo para jugar o no me gusta cada uno después dejo de de pagar esa suscripción o sigo comprando esa suscripción pero para jugar otro juego en fin yo creo que está bien está mal yo creo que había que hacer números me gustaría hacer número de probar sin dos o tres meses o seis meses eso sale rentable suponiendo a mejor como 50 personas o sea 50 y 50 cuánta gente compraría a ver cuánto me vamos a hacer cálculo aquí vamos a dejar la publicidad me ha ayudado que el juego cuesta 80 euros vale el cabo vamos a ponerlo en 70 vale el cabo de útil y la consej cuesta 70 euros vale de salida y uno compran vamos a poner lo que van a comprarlo 50 personas vale serían tres mil 500 euros vale que se llevaría activision por la compra del juego del tirón o sea tú vas al game al corte inglés lo que tú me demandas y compras el juego o lo compras digital vale son tres mil 500 pero ahora vamos a multiplicar 15 vale 15 por 50 obviamente los cálculos están claros vale no es lo mismo 70 que cuesta el juego a 15 dólares que cuesta el mes vale son 750 vamos vale pero ahora aquí la cuestión es hay que contarlo también por seis meses vale vamos a decir que el juego está los 50 jugadores lo juegan durante seis meses vale pues ahora aquí habrá que multiplicarlo por seis son cuatro mil 500 le ganas por mil vale supongamos porque le he puesto de seis meses porque digo yo que el juego no lo con el tío que compre el juego y se tía que comprar el juego tengo luego ya no lo juego más no vamos a ponerle duración no a las cosas no de tiempo seis meses son seis meses no sé si mente no sé si me explicado bien yo creo que he dado mi punto de opinión sobre el tema de los videojuegos y pasamos a las noticias de caos de blanco 6 y es que se ha filtrado todo vale ya se ha filtrado no sé si habrá noticias de blanco se va a buscarla aquí rápidamente antes de finalizar el podcast y es que así es que hay una noticia de 3d vale es realmente frustrante activision se harta de la situación de caos de ti blanco 6 y toma medidas para evitar el spoiler de su compañía vale y es que es verdad tío es que se ha filtrado todo vale no se ha filtrado nada de campaña pero se ha filtrado el último valor se ha filtrado escena del modo campaña un poquito se ha filtrado el modo zombi increíble tío increíble más de una persona dentro de activision no estará muy satisfecha con lo que está ocurriendo en redes sociales bien es cierto que blanco 6 es uno de los más esperados y por la comunidad pero que se filtró su campaña entera y muchos crisis sobre el mundo no es una buena noticia para nadie excepto para esos filtradores que buscan lucrarse de esta situación a continuación te contaremos que está pasando alrededor de cada uno de blanco 6 vale están filtrando de muchos vídeos su campaña principal emitiendo renovaciones de mca mal en todas escenas del modo historia tiene medios como dice de gaming aseguran que son ciertos de personas los que han accedido a blanco 6 y luego pues tanto es que así un desarrollo de 3 ya ha podido hablar con tom henderson para mostrar su descontento con la situación es realmente frustrante ver cómo se arruina nuestra gran revelación de esta manera todos estamos emocionados de mostrarla de una manera grande y especial vale y es que es verdad tío es que se ha destrozado por completo la verdad yo yo muchas veces cuando viene un juego yo creo que lo mejor es que que se anuncie el día que se anuncia no si dicen la compañía mira vamos a anunciarlo tal día pues esperamos ese día dios porque es que ya como pierde la ilusión no no pensáis eso mejor no pensáis eso no sé mis cosas y mis y mis y mis sentimientos de los videojuegos creo yo bueno pues nada que lo dicho que se ha filtrado mucho el cauduto y llevará busca por habilidad se han visto algunos mapas han visto cámaras ocultas en plan habitaciones secretas en los mapas han visto las armas se han visto los francotiradores se han visto los zombies que por cierto se ven muy bien se ven muy chulo está chulo está guay lo jugaremos jugaremos a la beta sin problema le daremos fuerte explosión a la beta todo lo que es posible intentaremos hablar y opinar por supuesto todo esto y para finalizar chicos el podcast que tenemos a nuestra querida bolsa y es que la bolsa ya sabéis que el otro día el fin se me ha pasado hubo un cataclismo increíble nuclear en la bolsa vale las bolsas japonesas cayendo más de un 10% la bolsa todo cayendo y ahora es que a mí mismo se está poniendo un paralelo un poquito está intentando recuperarse no voy a mostrar todas las acciones pero si os voy a hablar un poquito de 24 tuvo una caída de 41.000 49.105 y ha subido hasta el piquito máximo de 62.800 ahí ya está momento laterizando vale hasta dónde irá yo creo que tiene que subir ahora mismo no lo sé pero bueno el mercado veremos a ver cómo se amanece mañana y bueno hay recuperado un poquito las cosas como sea así que chicos como siempre muchísimas gracias a todos como siempre espero que os haya gustado espero que lo hayáis pasado muy pero que muy bien y nada de verdad gracias a todos por acompañarme en otro porque más ya sabéis si me estáis escuchando desde spotify pasarse la web al periódico darle al botón de seguirme y puntúame por supuestísimo y puedes dejar un comentario comentame lo que tú quieras y en youtube ya sabéis suscríbete a mi canal de youtube y también en twitch que hacemos directos lunes miércoles viernes sábado y domingo nos vemos como siempre en el otro podcast más espero que haya gustado nos vemos disfruten el lunes sea felices chao chao